Construyamos juntos un mundo mejor. El medio ambiente necesita de nuestro compromiso. Saire, sueña con un mundo mejor. Fin de espacio promocional y publicitario. 8 con 2. Y estamos de regreso ya y en contacto con el señor Dr. René Ortiz, Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Dr. Ortiz, bienvenido, buenos días. Bueno, aquí hay un gran debate. Nuevamente el petróleo y la China, Dr. Ortiz, bienvenido. Mucho gusto, me da mucho gusto saludarle y también a su distinguida audiencia. ¿Cómo está usted? Bien, bueno, ahí. En el trabajo. En el trabajo, sí. Muy bien. En relación con la pregunta suya, ¿cómo estamos con China? Bueno, estamos en un Ecuador que está intentando recuperar la credibilidad internacional. Este es un proceso largo. Perder la credibilidad, facilísimo. Recuperar la cuesta. Y claro, haber declarado un default cuando tenía el dinero para pagar, eso daña totalmente la imagen de un país. Credibilidad. Perdió. Perdió. Y usted ve que finalmente en un proceso largo ya se van arreglando muchas cosas. Todavía ya mucho, mucho por hacer. Pero en el interino hay que seguir trabajando. Si lo hay que arreglar, lo hay que trabajar. Y hay que trabajar con dinero. Porque si no tiene dinero, no hay como hacer nada. El dinero es un componente importante del desarrollo, un componente importante del bienestar. Y claro, unas economías pueden hacer mucho. Porque tienen otras capacidades que no tiene el Ecuador. El Ecuador tiene solamente una dolarización. Y en la dolarización tienen componentes que están pegados a la sostenibilidad de la dolarización. Las exportaciones y la inversión extranjera directa. El tercer componente está a punto de agotarse. Está en alto, que es la deuda. Y entonces dice, ¿cómo puede restituirse la capacidad de endeudarse? Bueno, renegociando. ¿Qué quiere decir renegociar? Es decir, reprogramar. Toman términos también como reperfilamiento. Es decir, si el perfil anterior era muy rígido, que se haga más ligero. ¿Tiene otra estructura de la deuda que sea favorable al país también? Claro. Y cuando se logra eso, entonces quiere decir que se restablece un poquito más de la capacidad. Perdió, ya se agotó. Ya está restablecido. ¿Por qué? Porque dice, ya es de creerse. Es confiable. Entonces, en ese contexto... Bueno, ese es el contexto que hay que ganarlo. Entonces, esta operación con China es una operación que me parece que empezó a finales del año pasado. O sea, a finales del año pasado ya la deuda estaba tremendamente alta. Por supuesto, mezclada con corrupción. Y bueno, significaba que había que buscar una operación. Dice, ¿y quién me presta el dinero? Nadie. Tiene que hacer un plan de pagos, un plan de acuerdo de comercio, un plan de acuerdo de reestructuración o organización con el Fondo Monetario Internacional. Y ya ve usted en qué desembocó en octubre, ¿no? Un terrible desaliento. Bueno, desconocimiento en realidad, confusión sobre lo que se intentaba hacer. Un aprovechamiento de condiciones políticas. Un discurso político. Un discurso político que se desestimaba todo. Un aprovechamiento de condiciones políticas. Es decir, intentar pescar a río revuelto no está mal. Eso es parte de la política. No, no, nadie critica eso. Pero entrar a la destrucción de una ciudad o varias ciudades e instituciones y todo eso, eso sí quedó mal porque mostraba que no se puede controlar. Y no van a pararse ante nada. Claro, y no era eso. No, tenía, soltaba probablemente más comunicación. Todas las deficiencias que uno puede encontrar son bienvenidas en el análisis posterior. Porque el análisis posterior tiene esa capacidad. Y, por ejemplo, en ello cae usted, por ejemplo, perfectamente como un periodista de análisis post-morte en muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Porque es el qué y el por qué. Entonces, esta operación no se podía dar exclusivamente desde el punto de vista financiero, ¿no? Pero ahí la duda y la pregunta que se le hace especialmente a usted, diría yo, no solo al gobierno, especialmente a usted. ¿No es una modalidad que habíamos dicho que perjudicaba al país y que ahora usted en estas nuevas condiciones, con esta nueva credibilidad, la operación termina siendo casi similar, doctor? A ver, es distinta. Y al momento, analicemos el momento, no hay ningún perjuicio. ¿Por qué? Porque no hay nada. No hay ningún contrato. Todas son conversaciones, todas son negociaciones, todos son informes. Y se va nutriendo. Hay dos partes, no es solo la una, sino las dos. Pero la operación es conjunta porque financieramente no se podía alcanzar ese crédito. No se podía. Estamos hablando en teoría, que no se ha materializado. Pero si es que se va a tomar esa operación conjuntamente, conjuntamente con una operación de venta, y la operación de venta de crudo se tiene que analizar en el otro contexto. Y cómo le hacemos, como le hace normal y usualmente Petroecuador. Nada novedoso, nada distinto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se pregunta la gente, como usted, como cualquier otra persona. Pero, ¿qué quiere decir que sea igual, no distinto a lo que hace Petroecuador normalmente? Bueno, vender petróleo a mediano plazo, a largo plazo, en ventas spot. Todas estas modalidades están en el abanico. A unos puede importarles, satisfacerles, mejorar su percepción, una venta spot. Pero la venta spot tiene un carácter, es spot, es ocasionado. A otros puede impresionarles la venta a plazos, como a mí. ¿En qué sentido me impresiona la venta a largo plazo? Que es el argumento que yo uso. Es, veamos la condición actual del mercado mundial. Hay que vender a largo plazo. ¿Para qué? Para asegurar ingresos, ingresos fiscales. Y para asegurar continuidad. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque el mercado va a estar inundado de petróleo. Pero ahí no viene la repregunta, doctor Ortiz, que antes nos hacíamos. ¿Estamos comprometiendo recursos que va a necesitar el próximo gobierno también? No, si estos recursos... El lado petrolero. ¿Qué hace el lado petrolero? Va a vender. Estoy mostrando que se va a vender petróleo. Cada embarque significa un precio de venta. Cada embarque significa un ingreso. Entonces, va a haber cinco años de ingresos claros. Porque se va a haber cinco años de ventas. Porque el contrato es a largo plazo. Entonces, cinco años de ventas. Cinco años de embarques. ¿Cuántos embarques? Petroecuador sabe, maneja la política de abrir ventanas de exportación. Porque no tiene solamente esta venta. Hay otra venta de 20 millones también a largo plazo con CEO. Entonces, ¿qué dice la práctica? Haga una venta de export de tanto en tanto. ¿Para qué? Para probar cómo está el mercado. ¿Por qué? Porque en la venta plazo está fijado el premio. Ah, o sea que hay un parámetro de la fórmula que está fijo. Sí, sí, sí. Porque la fórmula dice, si usted me permite, rapidito. La fórmula dice, precio de venta igual. WTI, que es el nuestro, eso es intermedio de un petróleo crudo que se utiliza como referencia, menos el diferencial, que es un diferencial de calidad, inclusive tienen otros componentes ahí como, por ejemplo, fletes, más un premio. Entonces, estos, dos de estos tres componentes son variables. Quiere decir que en el embarque uno, tiene una forma de presentarse. Pero muy distinta del embarque 15. Y muy distinta del embarque 25. Claro, pero esto se va a dar a lo largo de todo el periodo. Entonces, el Estado ecuatoriano asegura una venta con el premio P. Mira. Está rijo. Así está la fórmula. Así vende Petroecuador. Si Petroecuador es conocedor de cómo se maneja el mercado. Así lo hacen el resto. Así lo hacen. Entonces, está asegurado, para la pregunta suya, está asegurado un ingreso venta por venta a lo largo de cinco años. ¿No hay aquí un endeudamiento con un aseguramiento? A ver. Es distinto. Es distinto. Se refiere usted, por ejemplo, a un seguro de pagos de ingresos fiscales. México lo hizo. Ese es puntual. Quiero asegurar el presupuesto 2021. Ajá. Oye, entonces un seguro. Compra un seguro, como lo hizo México. Y dice, yo compro un seguro asegurándome que el WT va a estar a un precio. A un precio tal que me asegure ingresos fiscales para el gobierno mexicano. El precio se cayó. Pero el seguro funcionó. Sí, sí, funcionó. Pero asimismo puede ser que el precio se mantenga, suba y simplemente uno paga el seguro. Como cuando usted asegura su carrito. No, ¿no? Oye. Oye. Entonces, paga el año. Está pagando de cualquier manera. Pero está asegurándose de que si hay un siniestro, si hay, entonces el seguro viene y me cobra. Y me paga todo. Pero si no hay uno, a veces piensa que perdió. No, no, no. El seguro no es peso. Pero es una garantía de... Pero en este caso, en este caso, doctor Ortiz, ¿hay endeudamiento del país en virtud de que estamos comprometiendo esta producción? No, no están comprometidas. No. No están. No. Son independientes. O sea, la operación financiera es un crédito y el Banco Central, a través del Ministerio de Finanzas, paga ese crédito. Y es otra operación, una operación de compra-venta de petróleo, como lo hacen normalmente. Pero están vinculadas. Son conjuntas. No están vinculadas. No depende la una de la otra. Si no se hubiera hecho esta operación así conjunta, entonces el Estado sí, no podía conseguir la plata. Eso está. Porque nadie les presta. Claro. Pero no están vinculadas. Son independientes. Entonces, el gobierno recibe ese crédito y paga ese crédito. El Petroecuador vende un monto equivalente y ese monto equivalente se entrega al gobierno nacional como parte de él. ¿Estaremos obligados a tener una cuenta en el Banco Chino para que de ahí puedan descontarse y tener un saldo permanente, doctor? No. No. Es distinto. Es distinto. El Petroecuador tiene varias cuentas. Con todo proveedor. Si hay que abrir una cuenta de banco, no funciona el dinero. Pero efectivo. Entonces, con Shell también tiene su banco. Acá, con China, tiene su banco. Pero si lo hiciera con ExxonMobil, también tiene su banco. Cada uno tiene su banco. Entonces, dice, vea, yo lo voy a colocar en tal cuarto. Muy bien. Pero también puede exigir el comprador. Colóquenme en este. Porque yo tengo cuenta aquí. Y así sucesivamente. Es la misma forma de trabajo de cualquiera de nosotros que dice, le voy a pagar, pero ¿con dónde le pago? Pague en esta cuenta. Cuenta de ahorro, cuenta de corriente, de este banco, de este otro, y así sucesivamente. Y a la vez los bancos compiten. Compiten en tasas de interés, en tantas cosas. Y el usuario, el cliente como yo, como usted, también se beneficia de manejar una cuenta con honradez, con organizadamente. Entonces, tiene capacidad de crédito. Para cuando necesite. Pues uno no sabe cuándo va a necesitar. Pero cuando lo necesita, ahí se va a dar cuenta que lo que él ha hecho para generar credibilidad, le sirve. Uno no sabe las negraces, cómo pueden venir. Entonces, ahí una pregunta para que la gente, todos entendamos, digamos, para que es más fácil. ¿Cuál sería la diferencia entre la operación Correísta y esta Morenista, para darles dos nombres? No, no. Son dos cosas totalmente distintas. En la operación anterior, que se comentó durante muchísimos años con usted en el programa, y su operación, si está atada, es una sola. Si el crédito va directamente a Petroecuador, no va al Ministerio de Finanzas o al gobierno, no. Esa es la gran diferencia. Esta venta de petróleo es totalmente independiente. O sea, se hace de acuerdo con las reglas que maneja Petroecuador. Ahora, si ha habido confusión con la operación de acá, la gente empieza a preocuparse y dice, se está comparando el premio de una venta a largo plazo con el premio de una venta ocasional. Y eso no es comparable. ¿Es una referencia? Sí, eso sí, pero no es comparable. ¿Dónde es comparable? En la licitación. Por ejemplo, CEO ganó la licitación de los 20 millones. ¿Por qué? Porque era la mejor. ¿La mejor comparada con qué? Comparado, permítame subrayar. La mejor comparada con, comparada con. La siguiente, la tercera y la cuarta. Porque Petroecuador convocó a varios, a varias compañías de trading a concursar. Y en la venta a largo plazo, igual. Entonces, no se pueden comparar las ventas de largo plazo con las pocas. Ese es un error. Ese es un error. La diferencia está en la oportunidad entonces. ¿Usted pisa una...? No da igual. No da igual. Si yo compre, me acerque en temporada de papas a comprar un quintal, que si yo compro toda la cementera. Esa es la diferencia. Entonces, hay que comparar patas con patas, peras con peras. Pero no hay cómo comparar peras con manzanas. ¿Y esta es una papa caliente, doctor Ortiz? Bueno, es una venta de largo plazo para asegurar mercados. Porque una vez que la economía se va anotando, usted ha visto como ahora los medios casi le siguen con lupa al comportamiento del WTI. Y es bueno, si todos estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque todos ya entendemos. Dice, oye, ¿qué será el WTI? Y empiezan a estudiar y analizar, a conversar, a preguntar. Y lo van siguiendo. ¿Por qué? Porque todo amanece y empieza a variar. Y anotece y sigue variando. Entonces, es muy importante que la gente haya aprendido a conocer que hay un WTI. Pero que es variable. O sea, que si yo hago un embarque hoy día, ese embarque no es comparable con el embarque del próximo mes. Del próximo mes. No puede ser comparable. Porque el comportamiento del WTI es uno aquí, donde hay estas circunstancias. Como, por ejemplo, tome una. La explosión en Beirut. ¿Por qué puede generar la explosión en Beirut? Está muy cerca del desecho de Bosphor. Está en el Medio Oriente. El Medio Oriente ha sido considerada siempre una zona de nerviosismo. Y esto también les pone nerviosos a los mercados. Pero si el próximo mes estamos tranquilos, vuelve a la normalidad. Es otro comportamiento. Vea usted. Entonces, son distintas las modalidades de manejo de estas dos operaciones. No se pueden comparar, en mi opinión, no se pueden comparar la operación esta con la operación anterior del régimen de Rafael Correa. No, no. Son distintas. ¿Cómo vamos a comparar cosas distintas? Pero lo que sí se puede comparar y preguntar y con honestidad decir es el mejor. Ah, ya. Eso sí. Entonces, ¿es el mejor este premio que estás recibiendo esta vez? Vaya. ¿Con quién puedo comprar? Con el Silipto. Pero también puedo ponerles a pujar. Se llama así, ¿no es cierto? No, todavía no voy a cerrar la operación. Quiero ver si es que consulte. Claro, en el otro lado de la medalla también están haciendo las consultas. ¿Qué hacen? Lo mismo. Estudiando el mercado. Haciendo informes. Antes de contestar, te dice, bueno, le doy tres centavos más. Ah, ya. Interesante. La puja sirvió. Hizo, por ejemplo, que la compañía estaba primero el mes pasado. O sea, primero en el sentido de que tenía el mejor precio. Siempre subrayo yo. Tenía el mejor precio. El mejor. Esa, el siguiente mes, ya no me sale. Está con el mejor. La que estaba siguiente, se le pidió una contestación y mejoró. ¿Qué quiero decir otra vez? Mejoró. O sea, si se puede pujar, claro. Estamos con la urgencia. Claro. Pero esto es una venta a largo plazo. Sí. Compromete ingresos de alguna manera. No. La operación financiera es una. Esta es la operación de venta. Y el precio es fijo, no. Bien, se pudo haber hecho más allá del crédito, entonces. Claro, el precio es diferente. Doctor Ortiz. Bueno, ni el volumen tampoco es fijo. Tampoco es fijo, ya. O sea, las condiciones sí han variado. han ido cambiando. Doctor Ortiz, entonces, ¿tenemos garantías de que están variando en virtud de las circunstancias que usted nos ha dicho? Tenemos garantías de que vamos a hacer, a dar cumplimiento con una normativa, vamos a dar cumplimiento con una forma de trabajo como lo hace Petro Cuatro. Así lo vende, así va a seguir vendiendo y otros dos conceptos que si usted me permite les reitero. Por favor. Es que el largo plazo asegura mercado. Hoy. Hoy. Porque el año pasado yo podía estar pensando de otra manera. Y recuerda, ¿qué pasaba el año pasado? Estábamos creciendo el mundo. Hoy estamos en el suelo y con una sobre oferta gigante. Entonces, ¿qué hago en una sobre oferta gigante? Va a haber una lucha de mercados. Aseguro mercado. Dos. Continuidad. Este país necesita esos ingresos, claro. continuidad. No es que voy a estar en el mercado todos los días apostándole. Eso no es continuidad. Eso es apuesta. ¿Cómo está el día? Eso es más riesgo. Es más riesgo. Y tres. Asegura ingresos. No para este gobierno necesariamente. Está asegurando ese tipo. Estaría. Todavía no está concretada. No está concretada. ¿Y qué le hace falta para concretar, doctor Ortiz? Probarle al mercado. Ya está. Río. O sea, estamos pujando, resultaría. Todos. Todos. Porque ellos podrían estar pujando a la baja. Claro. Nosotros podríamos, perdón, estamos pujando a la alza. Esta relación que va a ser con China, ya no solo ahora, sino en el futuro, una relación difícil, siempre con las potencias por lo grandes, por todo lo que significan, es difícil. ¿Cómo usted va a tratar el tema de Coca-Cola sin creer con los financieros? A ver, las relaciones comerciales tienen que ser relaciones puramente técnicas. si es que se introducen componentes políticos con algún sesgo, empiezan a desviarse. ¿Qué es lo que se descubrió de la operación? Se descubrió, porque lo descubren, es un proceso de descubrimiento, porque es una investigación. Y si está o no está funcionando. Y entonces, al hacerse la pregunta ¿está o no está funcionando? Empiezan las investigaciones a dar con problemas. Dicen, oye, vea, vea, vea esas rajaduras de aquí, vea, vea lo que le ha pasado al techo, vea lo que le ha pasado a la pared, vea lo que le ha pasado al piso. Y lo que denuncian, por ejemplo, esta mañana a los medios sobre lo que ocurre si es que este, este, Mascual es Cuenca, este es el producto de Odebrecht. Y que el Ecuador ha sido demandado y algunas personas dirán, o sea, falló el Ecuador. En cambio, el Ecuador es el que está demandado. Hay que mirar el otro lado también. Y entonces, en la relación con China, los ex-inbanks con sus créditos tienen esa característica que le prestan el dinero, pero tiene que usar los las empresas y los materiales y los equipos del origen que le pone el prestatario. Eso sí está unido. Eso sí está vinculado. Entonces, ¿dónde vienen los problemas? Si es que la fiscalización no es efectiva. Bueno, ya vemos que no fue. No fue. En cuanto a costado. No fue. ¿Y qué quiere decir esto? No es que la fiscalización no tenía que hacerse aquí. Perdóneme, ya llegó el material acá. la fiscalización tenía que hacerse en puerto de embarque para saber si es que esas tuberías cumplían con todas las técnicas. La técnica está tan avanzada que solamente hay que hacer como una checklist. ¿No es cierto? Esto está bien, está bien, está bien, está bien. Pero ¿dónde? En el origen. Si parece que todas estas firmas de inspección garantizan al comprador que está en otro lado del mundo que lo que él compró realmente es lo que ha sido embarcado. ¿Cómo compruebe eso con inspectores? Entonces, si falló la fiscalización desde la inspección en origen, evidentemente acá también debe haber y se descubrió y la administración anterior del ingeniero Pérez ya detenalmente denunció el descubrimiento de esto. Pero dijo yo me quiero sustentar en una firma de prestigio internacional mis ojos si dan esa impresión mi experiencia técnica pero necesito una confortura la consultora fue contratada la consultora ya hizo su trabajo parcialmente parcialmente ¿por qué quiero decir parcialmente? Porque la otra parte que es la presencial no pudo hacerlo nos cayó la pandemia entonces está desfasada está desfasada sí está ¿para qué? para seguir los procedimientos porque si es que se estropea el debido proceso ahí tardemos más también también se producen consecuencias que no es el debido proceso pero habrá que ir concluyendo también doctor natural natural ya por ejemplo las salvinías aéreas ya están abriendo vuelos entonces también las otras firmas esto me está ocurriendo con los otros proyectos también también decían pero la refinería de esmeraldas claro si no estábamos listos cuando yo llegué ya estaba todo casi listo y ya usted se suspendió ¿por qué? porque no había cómo hacer presencia el otro el interesado también dice quiero ver en dónde me voy a meter quiero ver en dónde voy a proponer hacer mi oferta todo eso pero se suspendió se activó cuando cuando el gobierno nacional toma la decisión de cambiar de confinamiento a distanciamiento entonces ya están llegando ya están los interesados se reactivó ¿qué es ya lo que hice yo? reactivar darle el paraguas jurídico para la refinería ok ya está entonces ¿qué hizo? le cuento algo ¿qué hizo este paraguas jurídico? inmediatamente despertó el interés todo el mundo quiere trabajar ¿acaso solo nosotros queremos trabajar y decimos o invitamos al trabajo a todos no a los periodistas por supuesto y tampoco los que manejamos los sectores estratégicos porque yo declaré inmediatamente que se declaró la pandemia declaré también que no se paralizarían los sectores estratégicos y en fin nació y se derivó todo el problema de las eléctricas las tarifaciones recordará usted entonces ya empieza lo presencial pero qué interesante no estaba en el radar como dice usted así yo le doy esa palabra la refinería de libertad pues ahora quieren el mismo modelo para la libertad ¿quiénes? los interesados y el interés empezó a nacer con los mismos alcaldes de la región dice ministro queremos hacer una propuesta porque tenemos inversionistas interesados en la refinería de libertad que usted ha dicho que le va a cerrar pues no, no presente tranquilo y no solo esto ahora otros extranjeros también oiga nosotros no estamos interesados entonces si sale la pregunta estamos despertando interés entonces que es ojalá sean en empresas serias que nos garanticen exacto que es parte de la recuperación de la credibilidad entonces viene una viene otra perdone no se quedaron ahí dice y la refinería de su fin ah no no estaba en el de radar tampoco también quieren están interesados en hacer una reprogramación reestructuración de esa refinería y ponerla también a punto porque la tecnología ha cambiado entonces los combustibles se utilizan también han cambiado los vehículos del sector automotriz ya no usen esos combustibles que estamos utilizando nosotros se acuerda la gasolina comercial ya desapareció en el mercado así iba a desaparecer muchos otros combustibles entonces en la política esta de la el nuevo sistema de comercio de combustibles con precios de mercado no es tanto barrientos solamente está la super pero los interesados dicen puedo traer otra gasolina claro tenga libre importación de combustibles puedo importar otro producto de combustible de combustible exacto entonces cada uno va pensando esa actividad entonces finalmente dice pero podría traer la misma gasolina claro puede traer a importar pero se somete a las bandas porque si usted trae una nueva no se entra en las bandas está libre usted le pone el precio y ahí vende como cualquier otro producto y ojalá venda porque lo que trae usted ojalá venda para ese precio si no tendrá que rebajar si no lo que sea pero si usted quiere traer el mismo combustible que Petro Ecuador produce entra dentro de la banda doctor Ortiz cuando cree usted que culminará esta operación ya nos ha dicho no es lo mismo no es igual pero esta que parecería es lo mismo parecería que es igual cuando cree que usted culmine y veamos los resultados de esta nueva negociación como le manifestaba partimos del concepto de que son una operación conjunta ya pues a pesar de que nosotros si podríamos vender petróleo así como vendimos los volúmenes grandes a largo plazo con Shell 20 millones podríamos hacer otros ventas paralelas pero le dejamos suelto el gobierno en la parte financiera es conjunta y van los dos conjuntos entonces esa operación camina por su demanda nivel que se le ha dado de señal al mundo financiero que el mundo financiero aceptó que el Ecuador está cambiando paga las deudas aún las situaciones más críticas y renegocia 17 mil millones de dólares de deuda y en las condiciones más interesantes ah pero eso también podemos hacer con estos otros acreedores recordará que nosotros siempre hemos tenido acreedores directos que son gobierno gobierno no estos están fuera del mercado financiero libre internacional pero también hay que renegociarlos tenemos otros compromisos gobierno gobierno que hay que renegociarlos todo esto es parte pero las señales pero las señales que se acaban de dar le abren esas oportunidades entonces probablemente no estaban tan seguros también en China los banqueros hoy estarán haciendo bien las cosas los ecuatorianos ojalá logren ojalá logren el tema de de la renegociación de esos 17 mil millones ya está ya está entonces dice ah entonces apuremos el crédito esta línea de crédito de acá porque estaba detenida está planteado una nueva carta de intención con el FMI y otros banqueros dirán esperemos a ver cómo les va es así así funciona el mercado doctor Ortiz muchísimas gracias nos quedan pendientes muchos 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 temas así es que ojalá la próxima semana tengamos la suerte de poder contar con usted y ahí sí tratar los otros que nos faltan por ahora queríamos que quede clara la versión de la operación que quede claro y que la gente se sienta tranquila de que uno está haciendo un trabajo transparente muchísimas gracias señor ministro encantado fue un placer un gusto saludarle ha sido el doctor René Ortiz ministro de energía y recursos naturales no renovables luego de este corte volvemos estarán con nosotros el señor embajador Marcelo Fernández de Córdoba y el doctor Esteban Santos para analizar el tema desde el punto de vista de política internacional el tema de la flota pesquera en Galápagos para no decir sus alrededores en Galápagos y esta denominada franja internacional ya volvemos calidad inocción completamente democrática inicio de espacio promocional y publicitario en este tiempo en donde la seguridad y la salud es lo más importante utiliza banca móvil del banco del pacífico desde tu casa y realiza consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta pacífica el señor embajador y el señor embajador